Y en la zona central del país, en el departamento de Comayagua, pero en el municipio de Siguatepeque, han detenido a una persona. ¿Cuáles son las razones? Ricardo Castro, con ustedes. Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes en todo el país. En efecto, operativos en Siguatepeque, en esta ocasión, en el barrio La Flores, se le ha dado detención al señor Wilmer Humberto Amador Chavarría, 39 años de edad. originario de la Trinidad Comayagua y residente en el barrio Las Canchías, la Trinidad, por tener orden de captura pendiente a la orden del juzgado de esta ciudad de Los Pinares para su respectivo proceso legal. Con este informe desde la ciudad de Siguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.